Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy es 19 de septiembre del 2022 y si, así es como cada septiembre, no de cada año pero pues últimamente nos ha tocado seguido pues hubo un sismo en la ciudad de México, al parecer es una magnitud de 7 les estoy comentando esto en tiempo y forma porque yo aún no he llegado a mi casa no he tenido la posibilidad de conectarme para ver cuál es la intensidad oficial que determina el sismo lógico nacional entonces pues yo estoy hablando de lo que más o menos alcancé a escuchar en la calle 7.0 en escala de Richter al parecer, ya en cuanto sepa les estaré dejando aquí abajo la escala real en este video pretendo mostrarles pues un poco de lo que alcancé a grabar porque iba circulando por ahí, observando y pues se empezó a escuchar la alerta sísmica pues poquito tiempo después de haber realizado el simulacro pues la naturaleza, la madre naturaleza nos sorprendió de nuevo con otro sismo así que pues aquí les dejo lo que viví sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al video, que lo compartan y que nos dejen en los comentarios como es que si tú ibas en tu moto como es que viviste el sismo nos vemos en el siguiente video buenas rutas ¿está temblando? no digas no mames, si está temblando ala bestia ¿está fuerte o no? ¿ya apenas fue el simulacro otra vez? sí, ahorita hace como 20 minutos sí no mames, ¿cómo se mueven? ¿está fuerte? ¿está fuerte? no mames sí, ¿cómo se mueven los árboles? cabrón septiembre siempre puntual, ¿no? poquito tiene y sigue la vía está pasando, parece ya se queda uno como con la onda, ¿no? sí, sí, estoy con los árboles no, todavía no ¿otra vez, no? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿otra vez? la señora está espantada la señora está espantada sale bronquete no mames, que tembló otra vez mismo vez mismo día, nomás que por unas horitas ahorita hay que darle paso a todos los vehículos de emergencia yo me dirijo hacia el centro histórico hacia allá iba cuando escuché la alerta sísmica y este y vi que la gente empezó a salir pero ya la escuché cuando di vuelta y sí, se sintió mamón el sismo se sintió fuerte toda la gente toda la gente está afuera, amigos qué pinche miedo qué miedo qué miedo, qué miedo, amigos al parecer ya pasó ahora nada más hay que ver que las autoridades correspondientes hagan el recuento de los daños si hubo alguna estructura caída o algo así pero sí estuvo fuerte nunca me ha tocado sentirlo casi por acá por el centro de la ciudad si estuvo fuerte yo digo que no estuvo tan fuerte como de un 5 pero aquí en el centro hacia el centro hacia el valle de México se sienten mucho yo como vivo en un cerro pues básicamente ahí no se sienten entonces si este se sintió aquí un poquito fuerte de haber sido como 5 y por allá donde yo vivo tal vez no se sintió tanto toda la gente miren, amigos la bestia no, ni un sismo detiene toda la gente hay que darles el paso a todos hay que darles el paso ya todos están tomando sus medidas de prevención esto estuvo fuerte mucha gente que pues le tocó el sismo de hace un año o el de 1985 el de hace dos años perdón el 2017 el 2019 o el del 85 si les tocó que fue fuerte pues son los que más se asustan ahora en este así es mamón la señora va corriendo tal vez dejó a sus hijos no sabemos qué puede pasar en este tipo de situaciones bueno ya sabemos pero no sabemos como qué situación vive cada quien ¿no? mucha gente afuera no, ahorita ni se metan brother yo sí esperaba que temblara hoy no quiero sonar mamón no quiero sonar mamila pero yo sí esperaba que hoy temblara miren los niños qué pinche susto después de hacer el simulacro ya todos vienen por sus bendiciones a la escuela pinche gente no, no, no no, 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 eh gracias pase, pase todos están acelerados casi se llevan a las señoras que mucha gente se baja aquí la parada es aquí cruzan y los que vienen de acá todos entran en pánico ahora vamos al centro histórico vamos a ver qué tal están las cosas por allá yo espero que no se haya caído nada porque iba a comprar unas cosas ventajas de traer moto en estas situaciones pues al parecer aquí que estoy en un punto más o menos alto no se ve ningún este como polvadera de que algo se haya caído vamos hacia el centro vamos a ver qué tal ya están los helicópteros ahí revisando si hay algún este como se dice pues haciendo el recuento para dar un comunicado oficial ahora hay que ver si las calles hacia la ciudad hacia el centro hacia el zócalo no están cerradas porque voy por allá banda no se ve mamón ya no pude ir hacia el centro en la moto está todo cerrado entonces pues este estoy caminando aquí sobre no sé cómo se llama esta calle pero está así está hasta la Mouser por todos lados está así bros entonces tengo que caminar hay que ver qué onda cómo nos va que vemos ahí les estaré grabando algo y aquí lo peor es que aquí en el centro histórico pues los edificios son muy viejos y sí se pueden caer ya están muy 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 feo muy viejos aquí toda la banda hasta extranjeros escucho que va hablando inglés pero va asustado entonces va yo creo que llamó a un familiar decir no sabes qué bros estuvo cabrón no bros está está cañón nunca me había agarrado aquí en el centro histórico o bueno pues por la por acá para el centro nunca me había agarrado siempre era más allá por donde vivo es el mero cerro ahí ni se sienten pero aquí está horrible miren los de tránsito parados se oyen este cómo se dice vehículos de emergencia por todos lados sí está sí está de miedito nada más con que no haya una réplica ya la hicimos no saben el pinche miedo que se siente escuchar eso no se nos va a caer no se nos va a caer esta madre latino también bueno amigos pues si ya no les grabé un poquito más fue porque pues yo estaba haciendo algunas tomas ahí en el centro histórico y pues pues suena feo brother pero la neta la rata no descansa había varios bros que yo estaba enfocando con mi cámara y pues había varios bros que sí veían como diciendo ahorita me voy a jalar a este bros se lo voy a arrebatar y lo voy a robar o lo de menos que te lo arrebaten y se la lleven pues que te quiten todo ya es cartera celular etcétera entonces pues ya decidí no arriesgarme por lo menos allá en el centro histórico por donde andaba pero la verdad es que sí estábamos muy muy intensa la situación pues ahora sí nos tocó vivirla nos asustamos un poquitín más que nada la adrenalina de esperar a que se caiga algo que empiece a correr la gente entonces se mantiene uno muy a la expectativa ya saben en futuras ocasiones si hay otro sismo todavía no acaba septiembre muchachos pues dar paso a todos los vehículos de emergencia tomar las medidas de precaución el muy clásico pero muy salvavidas no corro no grito no empujo pero también precauciones siempre que escuchen la alerta sísmica bueno amigos pues así nos tocó vivir el sismo los invito a que se suscriban al canal le den like al video y que lo compartan déjenos en los comentarios cómo vivieron ustedes el sismo si tienen alguna recomendación de video también háganosla saber en los comentarios no olviden seguirme en mi página de facebook y en mi perfil de instagram que estaré dejando en la descripción del video ahí les respondo alguna duda o por ahí también pueden enviarme alguna sugerencia de video que quieran que les realice para que yo les esté resolviendo sus dudas de manera visual así que nos vemos en el siguiente video buenas rutas chau